Música Pues dentro de la estrategia EDUSI, Ciudad Real 2022 Eco-Integradora, una de las líneas fundamentales en la línea de movilidad sostenible. Música La adquisición de en total ocho autobuses, ya adquirimos tres, hoy estamos aquí con estos otros tres, estos tres últimos que son propulsados a gas y todavía faltan otros dos que serán híbridos. En total ocho autobuses que se incorporarán a la flota de este transporte urbano colectivo público. Música El objetivo principal de EDUSI es que los vecinos y vecinas de Ciudad Real vean que los fondos europeos, Europa, esa entidad que nos parece muy lejana, es una realidad aquí en Ciudad Real. Son 10 millones lo que financia, cofinancia FEDER, más dos millones y medio que ha puesto el Ayuntamiento para que se vean realidades de Europa aquí en Ciudad Real. La adquisición de estos autobuses, las obras en el barrio del Pilar, la eficiencia energética en el Ayuntamiento, todo eso son realidades, cofinanciadas por Europa, que se hacen aquí en Ciudad Real. Música La movilidad sostenible y la adquisición de autobuses se complementa con la total accesibilidad de las paradas. Para eso hemos contratado este servicio y como ven en la ciudad se están desarrollando 180 actuaciones que terminarán en la primavera de 2022, reformando las paradas ya existentes, adecuando algunas, desplazando otras. En total lo que queremos es que haya al menos entre 175 metros entre parada y parada, que todo el mundo pueda disfrutar de unas paradas totalmente accesibles, más confortables y que la ciudadanía tenga esa sensación de que cuando se va a montar al autobús, da igual si tienes una menor capacidad, vas con un carrito de la compra o tienes alguna dificultad en ese momento, puedan acceder al transporte público de una manera segura, confortable y totalmente accesible. Música Música